Hola, en este video estoy comenzando una nueva sección en la cual voy a hacer 10 ejercicios de funciones. Vamos a resolver esos problemas utilizando funciones. El primer ejercicio es crear una función que nos permita que podamos calcular el cubo de un número real. Vemos que es un ejercicio muy básico, pero vamos a ir subiendo de dificultad. Include es la librería para la entrada y salida de datos, el CIN y el CODE. Luego ponemos USING. Vamos a necesitar la librería MATS. Include. Esta librería nos va a servir para utilizar el POW para obtener la potencia de un número. Es decir, por ejemplo, el cubo de un número. Ponemos USING NUMESPACE STD para no tener ningún problema con el CIN y con el CODE. Después de eso vamos a crear la función. Voy porque no va a tener la sentencia RETURN, es decir, no nos va a devolver nada con RETURN. Le vamos a llamar FUNC, así, FUNC, CUBO, no. FUNC, FUNCION, y un bajo cubo. Así le voy a llamar. Y va a tener dos parámetros de tipo flotante llamado NUMXY. Y, ahorita les explico esta parte. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a almacenar el valor de X. Y luego vamos a decir que Y es igual... Aquí vamos a utilizar la función POW para obtener el número al cubo. ¿Qué número al cubo? X al cubo. Es decir... Es decir... Aquí voy a almacenar el valor en la variable X. Y en Y vamos a almacenar ese número elevado al cubo. Para eso nos sirve la función POW para elevar un número a un determinado exponente. Aquí vamos a elevar el valor que capturamos aquí en SYN. Lo vamos a elevar al cubo y se va a almacenar en la variable Y. Y después nos va a mostrar el cubo D del número Y. Y agregamos la variable S. Y luego ponemos la variable Y. Vamos a poner la función NAME. Que es la primera que se ejecuta en todos los programas. Y vamos a declarar dos variables de tipo flotante llamadas A y B. Y aquí se nos va a pedir ingrese un número. Y en esta parte vamos a invocar a la función. Función guión bajo cubo. Y le vamos a pasar los argumentos A y B. Ahorita les explico esta parte. Ponemos return 0. Voy a compilar y ahorita que se ejecute esto vamos a explicar cómo funciona este programa. Aquí se me pide ingresar un número. Vamos a ingresar el 3. El cubo del número 3 es 27. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí nosotros creamos a nuestra función. La función se llama función guión bajo cubo. Y tiene estos dos parámetros. X y Y. Los dos tipos flotante. Sabemos que lo primero que se ejecuta en todos los programas es la función main. Por lo tanto, esto no se va a ejecutar primero. Primero se va a ejecutar esto. Y lo primero que va a aparecer es ingrese un número. Y nosotros no vamos a ingresar el número aquí en la función main. No. Vamos a invocar a la función guión bajo cubo. Y le vamos a pasar estas dos variables declaradas. Pero estas dos variables no tienen ningún valor aquí. Estas no se las vamos a dar aquí. Entonces le vamos a pasar esas variables que declaramos aquí adentro. Entonces, si invocó la función, significa que se va a ejecutar esta función. Función guión bajo cubo. Y estas variables declaradas A y B. Yo voy a utilizar... Las voy a llamar igual a estas para que se den una idea que van a ser estas mismas. Luego aquí voy a almacenar un valor en X. La voy a llamar un valor en la variable X. Y luego esta parte, pues ya la saben. Aquí yo tengo el número elevado al cubo. Y luego aquí me dice el cubo del número es... Y ya, vamos a compilar y ejecutar. Bueno, aquí esto lo voy a dejar tal como estaba. Ese me fue, esa parte. Y ya con esto nosotros ya vamos, por ejemplo, el 2 es 8. Y este podemos ver que es un ejercicio muy básico, pero... Para comenzar está muy bien y para ir agarrando más que nada el conocimiento de cómo podemos resolver ciertos problemas utilizando funciones. Hasta la próxima.